¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas tardes, queridos jugadores. Bienvenidos a nuestro sorteo del día de hoy, lunes 17 de julio del año 2023. Reloj marca las 3 en punto de la tarde. Te saluda Cecilia Rosel y hoy me encuentro en compañía de Tatiana Varela. Buenas tardes, Ceci. Qué placer estar compartiendo este sorteo con vos. También es un placer contar con la presencia de nuestra auditora y nuestro notario, quienes le dan transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Ceci, es momento de iniciar con nuestra diversión. Gracias, Tatiana. Espero tengas la guía Catracho en mano para que juegues y ganes. A lo Catracho, te deseo suerte, jugador, porque se vienen tus dos números ganadores para premiados en esta hermosa tarde de lunes. Atentos porque se viene tu primer dígito y este es el 1. Segundo dígito. El 4. Primer número ganador es el 14 con su catrachada Bucero. Vamos a conocer el segundo número y su primer dígito es el 5. Segundo dígito. El 2. Segundo número ganador es el 52 con su catrachada Mamey. Te repito. Posición 1, 14 y posición 2, 52. Ahora es momento de pegar y ganar con Pega 3. Te deseo suerte, jugador, porque vamos a conocer cuáles son los tres números ganadores en Pega 3 en esta hermosa tarde. Atentos. Porque se viene tu primer número. Y este es 21. Segundo número ganador, 0, 4. Tercer y último número favorecido, 28. Los tres números seleccionados en Pega 3 son 21, 04 y 28. Ahora dime qué soñaste porque llegó el momento de hacerlo realidad junto a Tati. Muchas gracias, Ceci. Así es, pero antes de conocer el número favorecido para Diaria, queremos felicitar a nuestros queridos jugadores del sorteo de las 11 de la mañana, que soñaron y ganaron con el 11 y su símbolo de sueños perro, el cual nos permitió pagar más de 2.900.000 lempiras. Y en esta tarde sos jugador para Diaria, suerte, porque vamos a incorporar nuestras esferas al juego y conocer el número ganador. Querido jugador, estoy segura que te gustaría generar ingresos extra para tu negocio. Es por eso que lo puedes hacer realidad convirtiéndote en agente. Puedes ingresar a loto.hn, llena todos tus datos y así de fácil puedes ser parte de la familia Loto. Vamos a conocer el primer dígito favorecido para Diaria y este es el 9, segundo dígito. El 4, número favorecido 94, con su símbolo de sueños carro. Es momento de conocer la esfera afortunada para Multi-X. Esperamos que tengas tu boleto en mano. Te deseamos muchísima suerte. En este momento vamos a conocer cuál es la esfera favorecida. Atentos, porque esta es muchísima suerte. 2X, tu premio se multiplica por 2 esta tarde en Diaria. Si sos parte de nuestros jugadores para más uno, atentos, porque se viene el número ganador. Y este es suerte, porque este es el 6, número favorecido para Diaria 94, con su símbolo de sueños carro. Para Multi-X, 2X. Para más uno, 94, más 6. Muchas felicidades. Esperamos que seas parte de nuestros ganadores en esta hermosa tarde. Así es, Tatiana. Nos despedimos de cada uno de nuestros jugadores deseándoles una linda tarde. Loto, te cambia la vida. Nos vemos en el próximo show.